Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yorka, soy profesora de música y tengo un proyecto de música también. Y nos vamos a estar encontrando semana a semana en el canal de Elige Educar con nuestro nuevo programa Con Profesino Pa' Qué. Vamos a estar hablando sobre temáticas importantes, pero principalmente conversando con grandes personas que han estado cambiando el mundo. Así que no se lo pierdan, conversación, datos interesantes y mucho más en Con Profesino Pa' Qué. ¡Nos vemos!